Nada puede tocarnos hoy El mismo día, una y otra vez Fíjate bien, pronto va a acabar Y míralo bien, ya lo hay Dolor Y no habla hoy Puede empezar Y no habla hoy Puede empeorar Fíjate bien Pronto va a acabar Fíjate bien Pronto va a acabar Míralo bien Ya no hay Y no habla hoy Puede empezar Y no habla hoy Puede empeorar Y no habla hoy Y no habla hoy Y no habla hoy Y no habla hoy Puede empeorar Y no habla hoy Puede empeorar Y no habla hoy Puede empeorar 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 Gracias por ver el video.